Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando en esta lucha sin cuartel por erradicar la violencia machista y por generar desde luego a través de la formación, a través de la educación y a través de los programas de las administraciones públicas, generar felicidad. Hoy tenemos que vivir en un mundo igualitario y la igualdad genera siempre felicidad. Y por ese camino tenemos que seguir caminando, darle el pésame a todos los familiares de esta nueva víctima y ojalá esta sea la última.